27 millones de dólares en crédito se entregaron a empresarios de Manaví y 7 para Esmeraldas, que fueron afectados por el terremoto del 16 de abril. El objetivo es impulsar a los productores y reactivar la economía de las zonas. Representantes del sector camaronero también firmaron convenios para recibir préstamos de organismos e impulsar su actividad comercial. Los esfuerzos para reactivar la economía de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril no cesan. Los camaroneros se benefician de créditos para reactivar el sector. Es el caso de Vinicio Aray, es de Cojimíes, en Pedernales. Su empresa firmó un convenio crediticio con la Corporación Financiera Nacional por alrededor de un millón de dólares. El dinero le servirá para comprar maquinaria, infraestructura y sistemas de bombeo, debido a que tras el terremoto quedó gravemente afectado y tuvo pérdidas de cientos de miles de libras de camarón. Puedo yo decir que es la primera vez que recibo una ayuda directa, fue el tercer día creo, que aparecieron los técnicos a evaluar el daño. El préstamo al que accedió es a siete años plazo, incluye un año de gracia y con un interés anual del 7.5%. Que nos va a reponer capital de operaciones perdido y parcial instalaciones. Además, la Corporación Financiera Nacional entregó 27 millones de dólares en créditos para empresarios de Manaví y otros 7 millones para Esmeraldas. El objetivo es impulsar...